¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Y casi estoy seguro que si me aviento desde aquí Me va a doler muchísimo ¿Quién sabe? A ver, es agua Es agua, igual no me pasa nada ¡Uh! ¡No me pasa nada! Bien, bien, bien Y puedo ir a ayudar a mis compañeros Winja Que están sufriendo aquí abajo Pero no se preocupen que en cuanto pueda salir de este maldito río Yo los voy a ayudar ¡Listo! Le clavo una lanza en la cabeza Y se me rompió Me lleva Me lleva ¿Pues qué creen que me las regalan o qué? Bueno, prácticamente sí me las regalan a veces Pero, a ver, igual este tiene una lanza ¿O este? No, nadie tiene una lanza para mí Voy a tener que craftearme otra Bueno, a gastar recursos valiosos Todo por tener una lanza más Bueno, les ayudé con uno Y con eso ya tengo dos integrantes más para la aldea Como sea, continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Donde los caníbales estos me ofrecieron una declaración de guerra Y yo la acepté encantado rompiéndoles y atravesándoles su pobrecito cráneo Con mis lanzas Antes de hacer una misión principal del día de hoy Que me gustaría hacer esta que está acá Que es ir por el guerrero Karush Me gustaría liberar este campamento que tenemos a 200 metros Escucho un sonido extraño Permitidme Permítanme Momento Que yo escuchar sonido extraño por aquí Yo escuchar sonido extraño Mira a mi leoncito Ya lo habían visto en el episodio anterior a mi leoncito Ah, sí, qué bonito Qué bonito Él me va a ayudar a cazar animales Si en algún momento Se ofrece Ah, que hace un momento antes de empezar a grabar Había un jaguar negro acechándome Y pues lo maté Y me quedé con su piel Y al parecer era una piel extraña Porque cuando me apareció la piel de jaguar negro Me apareció en color amarillo Como muy resaltado A lo mejor era un animal extraño Y ya tengo una piel de ese ¿Para qué me sirve? No sé la verdad Pero ya es una piel ¡Ey! Vas por él Vas por el leoncito Bueno, no es cierto Quédate aquí Ven, aquí Tú ven y ir aquí Le puedo decir a dónde vaya Bueno, puedo curar a mi animal Y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora Vamos hacia este sitio Por aquí veo un jabalí Y un perrito Oye, está lleno de jabalís y perritos esta zona Yo voy a agarrar estos juncos Que también me pueden servir en algún momento Y están jugando al cúrrele que te alcanzo Ahí está el campamento ya Yo voy a lo que A lo que voy Yo a mí no me interesa andar Matando perritos Que me gustaría, ¿saben qué? Domesticar un animal de cada uno De los que están en la lista Y para ello Pues me gustaría domesticar uno de esos perros salvajes Perros salvajes Mira, hay perro salvaje normal Y perro salvaje raro El jaguar negro Raro Lo pude haber domesticado Pero es que se me aventó ¿Saben? Él me acechó Yo no me di cuenta Y cuando me atacó Pues no me quedó más que decirle al león Que lo atacara Y lo tuvimos que matar Pero me hubiera gustado mucho domesticarlo Porque es un animal Extrañísimo Extrañísimo Llegamos al campamento Como sea Oye, ¿este león que tengo que es? ¿Es raro? No, león de las cavernas Es un león cualquiera ¿Verdad que sí, leoncito? Tú eres un león cualquiera Ahora Ven aquí No sé qué andas haciendo por allá Pero tú deberías estar aquí ¿Cómo le hago para que el león me empiece a seguir otra vez? Ya no sé Ahora se va a quedar en el lugar En el que yo le digo que se quede Pero me gusta más cuando Cuando te sigue, ¿sabes? Ahora Será mejor mandar a mi pajarito Vamos a examinar el territorio Yo examinar territorio desde los cielos Desde los cielos Híjole, tienen a alguien atrapado en una jaula Y es compañero Así que hay que salvarlo Sí o sí Por allá tenemos a otro Por allá tenemos a otro ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Tienes que buscar pajarito Tú buscar Tú buscar más Creo que ya es todo, ¿eh? Creo que ya estos serían todos Hay unas huellas rojas ahí Pero no sé qué signifiquen Realmente Y creo que ya son todos los enemigos que hay Por aquí por la zona ¡Ah! Olvidé una cosa El pajarito puede matar a uno Así que Vamos a deshacernos del que esté Aquí más cerquita Por lo pronto ¿Qué es este? Y es el loco Aparte Ese que tiene el rayito en la cabeza Siempre es el loco Que te va persiguiendo En cuanto te ve Así que Una vez que me deshice de él Me siento Mucho más tranquilo Mucho más Mucho Yo mucho tranquilo Ahora Vamos a meternos con cuidado Voy a tratar de hacerlo sigiloso A ver si puedo A ver si puedo Mmm No creo atinarle en la cabeza Pero bueno ¡Ah! Mira, sí le atiné No creía atinarle en la cabeza Pero Pero sí le atiné Qué bueno Qué bueno que sí le atiné Ahora Vamos por el que sigue Este que está aquí Este que está aquí Y hay otro Ahí al lado Igual podría Encargarme yo de Este Con el león Que él vaya por el Por ese tipo Híjole, está medio lejos Pero Ya me quedé atorado ¿Qué? Se me quedó bugueado esta cosa ¿A dónde vas? No se te ocurra pegarle a mi leoncito ¿Oyes? ¿Me oyes? Sí me oyes, ¿verdad? Esta es una señora Ni modo señora Pues ¿Qué quiere que haga así? Si es caníbal La tengo que matar Borzosamente Ah, no Creo que ni siquiera era necesario ¿Eh? Al parecer Ni siquiera era necesario Solamente tienes que matar a los hombres Y a las mujeres Pues Ya las dejas que se vayan Ellas no No son agresivas Muy bien Esto me agrada Puesto reclamando Aunque No sé si sea muy buena Si sea muy inteligente Dejar vivas a las mujeres caníbales Porque obviamente Las mujeres caníbales Si se escapan Pueden encontrar A un hombre caníbal Y hacer Más canibalitos Es este No sé Si Se esparcen como una plaga Así que no sé Qué tan inteligente sea Haberla dejado con vida Pero como sea Yo voy a recuperar Como ya no están los cadáveres Por aquí No, de hecho sí Aquí hay uno Y aquí hay otro Pero este no tiene flechas Es que Mi flecha se la quedó Un tipo Que estaba subiéndose Por acá Ese mero Ese mero Tiene mi flecha Dámela Dámela Yo La duda que tengo es ¿Quién mató al que estaba aquí arriba? Aquí había uno arriba Que creo que yo no lo maté Así que No sé quién le habrá dado Igual alguien me lanzó Una flecha a mí Y sin querer Le dio a su propio compañero Un montón de cosas Que pudieron haber pasado En este juego Es lo bonito Es lo bonito Ahora Ya está conquistado Este campamento Así que lo que me queda Es aventarme un viaje rápido Hasta este punto Para ir a la misión Principal Del día de hoy Ya les había yo comentado Que mi idea Es hacer también Las misiones secundarias En la serie de Far Cry Primal Claro que si ustedes no quieren Y simplemente Les gusta que suba Las misiones del modo campaña Y que las misiones secundarias Y el capturar campamentos Lo deje para grabarlo yo Para hacerlo yo Cuando no esté grabando Pues Pues Yo lo hago Simplemente no No hay ningún problema con eso Y se me hace que ya me cargó el payaso Porque me caí aquí Y no tengo como resbalar No, sí, mira Sí que me pude resbalar, eh Sí que me pude deslizar bien Como un maestro Como un maestro Pokémon Y mi león Pues Trata de alcanzarme Es que él sí no sabe bajarse No sabe Bajarse de resbaladilla Aunque se teletransporta Pero Uy Uy, uy, uy Me acabo de encontrar Con unas cositas aquí Perrito, perrito, perrito malo Perrito malo Perrito malo ¿Dónde está? ¿Alguien se fue? Pero creo que me alcancé A echar a tres Alcancé a matar a tres Antes de que De que se fuera huyendo el otro No pasa nada Despellejamos Despellejamos ¿Por qué? Porque me dan carnita Y la carnita me sirve Para alimentar a A mi león Que sabrán que come más Que el lobo Mi león come más todavía Que lo que comía el lobo Así que Tiene que estar bien nutrido Bien nutrido mi león Para conservar ese pelaje blanco Y bonito que trae Y estas cosas que son Uy, son jacks No estaría de más Matar a uno de esos Ah, caray Se me olvida Cómo se le hace para cazar Así Vas Vas Tú matar Tú matar Atrápalo Atrápalo Antes de que te lo ganen Los perritos Porque los perritos También quieren un jack Yo voy con la lanza Yo voy con la lanza Y se la voy a clavar Por No, es Corre más rápido que yo Definitivamente No lo alcanzo Definitivamente No lo alcanzo ¿Y este qué? Hola Hola, ¿qué haces? ¿Me vas a ayudar? Ayúdame, anda Anda Oh, sí se lo echó Muerte por bestia Mi león se acaba de echar Al jack Puedo domar a esta bestia ¿A cuál? ¿A cuál bestia? ¿De cuál bestia habla? Yo supongo que hablaba del perro Pero El perro ya se fue Así que no pasa nada Come león Anda Recupera tu vida Recupera tu vida Yo Me tengo que largar de aquí ¿La piel de jack para qué me sirve? A ver Tengo algo aquí que ocupe piel de jack Oh, y sí, mira La bolsa de tripas La bolsa de tripas ocupa piel de jack Y ya llevo una Eso Supongo que Me ayudará En algún momento Ahorita yo Trato de concentrarme Para ver Cuál es el camino que debo tomar Y creo que voy por buen camino Sí, ahí ya me apareció el objetivo en el mapa Ya simplemente me dirijo hacia allá Con la gracia De un león blanco Es que Saben que Que todas las cosas Se parecen a su dueño Y si mi león Es blanco De ojos azules Y bonito Pues entonces yo también Soy blanco De ojos azules Y bonito Porque todas las cosas Se parecen A su dueño Esa ley No se puede quebrantar No se puede romper Por nada en el mundo Y ya estoy diciendo Un montón de babosadas Ahora Puedo craftearme Esto nivel 2 Uy Nivel 2 Ahora ya hace más daño Uy Si antes le sacaba los ojos Ahora imagínate Ahora imagínate También puedo craftearme También puedo subir La habilidad Revela 200 pasos De terreno Que tienes alrededor Ok Eso No sé Si me sirva De mucho Igual yo quiero Domar más bestias Estos creo que Ya los tengo Los que están en naranja Ya los tengo Y podría mejorar Las habilidades No vamos a poner este De algo me ha de servir De algo me ha de servir En algún momento Hola Hola Tu volver a acampamento Lleva al guerrero Karush A tu aldea Te enseñará Te enseñará Poderosas eliminaciones Y te hará Y te dará lanzas Y garrotes mejores Uy Entonces me lo llevo Cuidado hermano Udam cerca Luchan contra un winja Tu ayudar Tu ayudar Si 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 Yo ayudar Yo ayudar Y más porque ahorita Tengo mi lanza Super poderosa Mi lanza Super poderosa Ahora si me voy a pasar De lanza Para que veas Me voy a pasar De lanza Karush Me aparece allí La barra de vida De Karush O sea que lo tengo Que proteger Bastante bien Bastante bien Cartógrafo Ganaste un trofeo Uy mira Soy cartógrafo Prehistórico Ahora Nos ponemos aquí En la orillita Y Ok Tengo que Ayudarles a estos Y simplemente Oh caray Ya se lo están torciendo Y yo acá A ver Papaloteándole Papaloteándole Listo Creo que ya se murieron todos Y me aviento Y me mato Si Me aviento y me mato Pero no me morí En realidad Buena pelea Mala para ustedes Peleas con fuerza Y me da cabezazo Estás viendo que me acabo de romper la cabeza cuando me caí Tú Winja Yo Karush Somos hermanos Yo Caso bestia Udam Moj Moj Llevarse mi ojo Y mi hijo Se llevó su ojo Y su hijo Moj Matar mi hijo Y ya se enojó Y se desquita con el cadáver del cavernícola Muy bien Típico cavernícola Nosotros matamos Moj Si Hermano Trae muertos Los quemamos Ok Yo me tengo que encargar de ese tal Moj Para que él se pueda vengar Y así me pueda enseñar sus habilidades matonas Humo dice a Moj Que vamos por él Ok Tenemos que cazarlos Para posteriormente quemarlos Me agrada Me simpatiza tu forma de pelear amigo Tienes que enseñarme esas técnicas ancestrales Ahora lo que tengo que hacer Es Prender una flecha con fuego Mueve los cuerpos hasta la fogata Ah ok Yo pensé que tenía que prender una flecha con fuego Uy Despellejar mamut Ya tengo carne de mamut Y aquí viene un tipo Que no sé por qué Pero aquí viene Aquí viene Y lo quemo Muerte por bestia ¿Cómo que muerte por bestia? Si yo lo maté No lo mató el león ¿Cómo se les ocurre que muerte por bestia? No, no, no A ver Quemar Bien Y me quemo yo Creo que no debo acercarme demasiado al fuego Ahí viene otro tipo Ahí viene otro tipo Rápido, 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 rápido Antes de que llegue Antes de que llegue Bien Ahora Ahí viene ¡Ande! Bien Muerte por bestia otra vez A ver León me vas a seguir haciendo KS ¿O qué te pasa, eh? Me vas a seguir haciendo KS Oye este mamut tiene un montón de flechas clavadas No estaría de más No estaría de más ¡Andele! Un flechazo ¿Por qué me quedé atorado acá? Mira, si no me lo roba el león Me lo roba el tipo este Pero la cosa es que a mí no me dejan matar a ninguno Yo seguiría haciendo mi trabajo de De quemar a estos tipos Y ya con eso Ya con eso Ese es mi propósito en la vida, ¿sabes? Bueno Listo ¡Ecole! Esto no me lo ganaron, eh Este no me lo ganaron No me lo ganó nadie Nadie Y viene uno por arriba ¡Andele! En la cabeza Y viene otro más por arriba Y ¡Andele! En la cabeza Lo único que lamento es que esas flechas no las recuperaré jamás en la vida ¡Jamás! De los jamases Y vienen más Y vienen más ¿Dónde están? ¿Dónde están estos sujetos? ¿Y tengo que quemarlos también? Es lo que no entiendo También tengo que quemar a estos ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú morir! ¡Tú morir! ¡Tú morir! Y dos en la cabeza ¡Tú morir! Y se lo come el león ¡Bien! ¡Bien hecho! ¿Quién me está...? A ver Si te estás dando cuenta que me estás pegando a mí, tarugo Tenías que ser cavernícola De veras, eh Tenías que ser cavernícola Mata a los guerreros sudán A todos A todos los que vienen Muy bien Yo los mato Yo los mato Soy malo Malo con ganas Soy Yo ser malo con ganas Yo ser malo con ganas ¿Y quién más? ¿Quién más? Vienen por Karush Yo no permitir que vengan por Karush ¡En la cabeza! Y se me rompió la lanza Y tengo que crear otra más Y listo Creo que ya con esto Será suficiente No, tiene otro por acá Y viene aparte otro más Detrás de mí Me encanta esto de sacarle los ojos a los cavernícolas No saben cuánto me gusta No es por ser sádico ni nada Pero cuánto me gusta sacarle los ojos a los cavernícolas De veras, no saben cuánto me gusta Mátalo Mátalo Yo llego por atrás y... ¡Ándale! Listo Eliminación ¿Cuántos más tenemos que matar? Mata a Guerrero Zudam Ahí está Ya Eso fue suficiente Oye, ese es mi grito de guerra Ven, es típico de los cavernícolas dar grito de guerra Titicaca Tú Me traes fuerza Winja Se reúnen al oeste Bien Yo enseño a Winja a pelear Mira, hermano Mi lanza es mejor que la tuya Por si no te has dado cuenta Oye, pues creo que ese mamut lo cazó él solito, ¿eh? Si me enseña a cazar mamuts yo solito Creo que voy a ser muy, muy feliz Oye, yo tengo una duda Aquí no puedo vender nada, ¿verdad? Porque no se consigue dinero Aquí no existía el dinero Así que traer basura en mi bolsa como que no sirve de mucho Mira, está comiendo el león Lo que no sé es si se cura comiéndose los cadáveres de estos monos Supongo que no Vamos a darle una carnita Un viaje rápido, no sé qué Puedo hacer un viaje rápido directamente hacia la aldea de los Winja O sea, hasta acá Donde también al mismo tiempo hay otras misiones Dos misiones principales Esperándome Vamos a hacer una más Una misión principal más Y vamos a despedir el episodio del día de hoy Puedes encontrar brazaletes de Winja Para no sé qué El artesano llamado Wuha Perdió no sé qué A ver, ¿por qué ponen esos textos Y ni siquiera me van a dejar tiempo para leerlos? ¿Cómo se les ocurre poner esos textos de ayuda Si ni siquiera me dan tiempo de leerlos? Y mi león como no puede andar rondando por aquí por la aldea No le dan permiso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque se le puede antojar algún cavernícola de estos Y me lo cobran como si fuera nuevo Así que Taca, 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 taca A ver, ¿algo quiere ella? No sé si hacer la misión de ella O hacer la misión de el guerrero Karush Yo pienso que la del guerrero Karush Para que me enseñe mejores habilidades Porque él es el que me enseña habilidades mejores Y cosas varias Así que voy primero a hacer la de él Aquí, muchos Winja buenos Pero blandos No como Karush y Takar Sí, sí, sí Todos ellos nos la soban Yo a hacer hogar aquí Enseñar Winja a matar Udán Sí Enseñales a pelear Porque son un montón de nenas que no saben Son bien delicaditos Ahora ¿Qué? ¿Y la misión dónde está? Ah, ok Ah, tengo que construirle Ok No es este Si es misión Si es misión porque está marcada con Con un rombo amarillo Y necesito un junco y una piel de lobo El problema es de dónde los voy a sacar Bueno, supongo que despediremos el episodio del día de hoy Con eso Una cacería de lobo Y de Juncos Unos juncos Unos juncos y unos lobos Es todo lo que necesito Vamos de este lado Es que aparte mi león tiene hambre Y su botana favorita Pues son los lobos Sabrán ustedes que la botana favorita De mi león Son los lobos Así que vamos a darle una comida De la que se pueda sentir feliz Para que se sienta feliz mi lobito École, école École Déjenlos tranquilos, eh Que los dejen tranquilos Chihuahua No saben ustedes con quién se meten No tienen Ni la menor idea De con quién Se están metiendo ¿Y mis lanzas? ¿Me las regresas por favor? Ok, ya tengo mis dos lanzas otra vez Vamos a saquear su cadáver Y todo listo Todo listo Ahora sí, leoncito, vente Que te voy a dar una bonita comida Rica en proteínas Rica en proteínas de lobo ¿Qué es esto? Buscar No sé qué sea Carne Y huesos Ok Era la comida de alguien Mira aquí ¿Quién viene? Échatelo Échatelo, anda Anda Yo picar cabeza Yo picar cabeza si te acercas Yo picar cabeza si te acercas Listo Despellejar lobo Preparado Y aquí hay un junco Mira Justo lo que necesitábamos Juncos Lista Ya tengo mi bolsa llena de objetos Pero no de estos objetos Así que supongo que sí me los puedo llevar Y tenemos unas hojas verdes Que son para curarme Tenemos aquí otros juncos más Y supongo que con esos tres juncos Es suficiente Solamente me llevaría a un lobo más Por si se ofrece ¿No? Por si Me hace falta Es que no vi cuántas No recuerdo cuántas pieles de lobo me hacían falta Creo que nada más una Pero para no fallar Y no dar una vuelta en vano Vamos a buscar a otro lobo A otro lobo Al cabo que a mí me gusta cazar A mí gustarme cazar Lo malo también Es que los lobos se ven más por la noche Que por el día Uy ya me andaba cayendo Ya me andaba cayendo por el barranco ¿Puedo crear algo? No, esto es de la aldea A ver La aldea de este tipo No, ya tengo suficiente De hecho De hecho ya tengo suficiente Ya me lo dijeron aquí en el mapa Así que Puedo regresarme Y así Ya no ando buscando más lobos Regresemos Hacemos viajes rápidos Si fijan Esto es así rápido Te teletransportas a donde están los lobos Los matas Consigues juncos Regresas a tu casa Y listo Se acabó Problema solucionado No pasa Absolutamente nada Con permiso Con permiso Que voy pasando Y voy hacia una Misión importante Que es construirle su casa A mi compadre Que me va a enseñar A A pelear mejor Dijo que me iba a enseñar Eliminaciones Según lo que me decía En los objetivos de la misión Bueno En las recompensas de la misión Me iba a enseñar Ejecuciones mejores Y tácticas de guerra Ah Garrotes a dos manos Me va a enseñar A hacer garrotes A dos manos Grito de guerra Grito de guerra Y grito de victoria Y ahora que ya está A su casa Dice Mejora Recompensas Habilidad de guerrero Garrote a dos manos Y ropa de invierno O sea Esas son las dos cosas Que conseguí Los Wind ya están Desperdigados Por todo oro Encuéntralos Y rescátalos Para que la población De tu aldea Crezca Oprime el touch Y selecciona El menú aldea Para ver La población De tu aldea Ok Según vaya creciendo Tu población Podrás construir Nuevas chozas Y mejorarlas Para desbloquear Nuevas habilidades Armas Y recetas De creaciones Entonces Eso de traer A los Wind ya Aquí a la aldea Pues siempre Si es importante Siempre si es importante Porque si no Nunca voy a prosperar En la vida A ver eso de Garrotes a dos manos Quiero verlo Donde está Fragmento De no se que Entonces Es este Garrote Supongo que ya Lo puedo subir A nivel 3 Es lo que me desbloquearon Caray Ya no estoy muy seguro Ah no es esto Mira Garrote a dos manos Necesito cedro del norte Para poder hacerlo Cosa que no voy a conseguir aquí Porque según yo estoy en el sur Y si estoy en el sur Pues no voy a conseguir esto Eso lo voy a conseguir Hasta por este rumbo Así que Lo dejaremos Para el episodio que viene Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Dándome un paseo Por la aldea Y nos vemos la próxima Que onda loco de las drogas ¡Chau! ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!